¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si no me conoces todavía, yo soy Lee y esto es Divas Creativas. Así que vamos a hacer esta rueda de la fortuna, esta vez esta versión hecha con cartoncito. Así que si tienes un poco de cartón por ahí, tráigalo por acá porque lo vamos a hacer de una manera súper fácil, súper práctica. Y el resultado te va a encantar, así como a mí me encantó. Está súper fácil, así que manos a la obra. Esta rueda de la fortuna la hice como para navidad, para una villa navideña. Y si quieres ver cómo hacer estas canastillas que le pusimos, lo puedes ver por mi canal personal, Tu Diva Creativa. Te lo dejo por aquí para que vayas y lo veas. Y obviamente teníamos que hacer la versión de la rueda de la fortuna con fotitos. Y bueno, empecemos. Ya te dije que esta vez vamos a utilizar cartón y necesitamos recortar un octágono. Vean, quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar cómo descargar y obtener los moldes gratis. Ya sabes que yo siempre te hago los moldes, las medidas y todo para que tú lo puedas hacer súper fácil. Yo le hice ahí algunos bordecitos. Oigan, parece un limón. Así lo tenemos que cortar con la ayuda de un cúter. Vean. Simplemente con el cúter ahí repasamos todos los lados, sacamos estos triangulitos de aquí y ya tenemos nuestra primera piecita. De esta necesitamos obviamente dos. Vean mi cartoncito estaba un poquito grueso, tenía medio centímetro de espesor, pero me quedó súper bien. Ya tenemos aquí las dos piecitas. Ahora con un pelito de brocheta vamos a hacer los hoyitos en todas las esquinitas. Vean, de esta forma. Y obviamente en el medio también le hacemos un hoyito en ambas piezas. Y ya está. Para nuestras fotitos vamos a recortar este moldecito en cartulina duplex y vamos a doblar los laditos para que nos quede así. Como hice estos hoyitos con este perforador de aquí me ayudé para hacer ambos hoyitos. Pero si no tienes este perforador no te hagas ningún problema. Agarra un palito de brocheta y ahí le vamos a hacer unos hoyitos para que nos quepa perfecto. Y ya está, vean. Ahora sí, vamos a colocar un poco de pegamento aquí. Pegamos y ahí vamos a colocar nuestras fotitos. Puedes colocar una foto aquí y al reverso le colocas otra. Y ya está. Siempre me preguntan cómo imprimir las fotos a medida. Yo me ayudo de la aplicación de Canva. Y desde mi celular coloco ahí las fotitos que quiero. Activo la opción de regla y ahí ya sé qué medida tiene cada foto. Así que ya sabes, por ahí lo puedes hacer. Vean, tenemos que hacer 8 piecitas y ahí yo ya lo tengo listo. Ahora sí lo vamos a armar. Vean, aquí tenemos nuestra primera ruedita por este lado. Ya lo decoré, le puse estrellitas, un bordecito blanco y ya está. Necesitamos 8 palitos de brocheta que midan 11.5 centímetros. Colocamos un poquito de silicón en la puntita y lo vamos a acomodar en los hoyitos. Así hacemos con los 8 palitos. Y ahora sí, ahí vamos a colocar nuestras fotitos. Introducimos ahí por los hoyitos. Vean, le queda perfecto. Así vamos a hacer con todas nuestras fotitos. Ahora la otra ruedita la vamos a colocar del mismo modo. Vean, los hoyitos de este lado. Lo volteamos y ahí lo vamos a acomodar. Yo le coloco silicón pues para asegurar esos palitos para que al girar la rueda no se me vayan a salir nada. Ninguna foto se me escape por ahí. Vean, ya está, ya lo tenemos listo. Más bien asegúrate que los palitos no sobresalgan el cartón porque si no al girar se puede atascar. Ahora vamos a hacer la base. Vamos a cortar estas piecitas en cartoncito y lo vamos a acomodar de esta forma. Ahí estoy midiendo más o menos hasta dónde va ese circulito. Recortamos y lo vamos a pegar. También me voy a ayudar con la base de abajo para recortarlo en línea recta la parte de abajo. De esta piecita vamos a hacer dos exactamente iguales. Y ahora le vamos a hacer unos hoyitos al medio. Lo voy a colocar uno sobre otro para que me quede igual. Ahora simplemente lo vamos a acomodar de un lado y del otro lado. Vean, ahí ya lo tenemos listo. Yo lo adorné así. Ahora sí vamos a armar a todo súper fácil. Aquí tenemos nuestra ruedita de la fortuna. Vean, si le coloco aquí por en medio un palito de brocheta más grande. Esto nos tiene que girar súper bien. Ahora sí, colocamos nuestra base y vamos a introducir ahí el palito. Luego colocamos la ruedita, acomodamos y ya está. Ya lo tenemos listo. Vean, súper fácil. Quedó hermoso, me encantó muchísimo. Una idea muy bonita para que puedas tener tus fotitos a la vista o para que se lo puedas regalar a esa personita especial. Muchos tienen dudas de cómo descargar mis moldes, así que aquí te enseño. En mi Instagram puedes encontrar el link y obviamente también aquí en el link en la descripción de este video. Le hacemos clic y puedes ver aquí que dice mis moldes gratis. Hacemos clic ahí y aquí aparecen todos mis moldes. Y aquí está el molde que nosotros queremos. Si quieres descargarlo, tienes que acceder con una cuenta Google, con una cuenta Drive. Y eso es todo. Ya vas a poder tener acceso a la descarga. Lo imprimes en una hoja tamaño A4 o en cartulina. Y ya está. Ya tienes ahí todas las medidas y los moldes para que lo puedas hacer súper fácil. Amigos, espero que les haya gustado este videíto, que les haya encantado. No te olvides por favor de dejar tu me gusta, tu comentario por aquí. Y suscribirte a este canal, seguirme por mis redes sociales. No te olvides que yo soy Li y conmigo nos vemos en el próximo video. Chau, chau.